Así que, ¿qué vas a hacer, che? Un folclore, un folclore medio deforme La perdimos, la perdimos, la jugamos mal Nada hicimos, nada hicimos, nada por cambiar Nada conversar, nada imaginar De a poquito el precipicio nos va a devorar Nos sogramos el mar, de un barro que aquieta ¿De qué sirve la evolución con ser ese cristal? ¿Dónde queda la evolución con ser ese cristal? Atropia progresiva de almas, esclavos de la inercia opaca ¿De qué sirve tener las alas? Si de esta jaula nadie escapa Estropeamos, estropeamos La pudimos mal Porque nada, nada hicimos Nada por cambiar Nada conversar Nada imaginar Atropia progresiva de almas, esclavos de la inercia opaca ¿De qué sirve tener las alas? Si de esta jaula nadie escapa ¿De qué sirve tener las alas? ¿De qué sirve la evolución con ser ese cristal? ¿Dónde queda la evolución con ser ese cristal? Sorta de вы móc Mondial No es nada que existen Uno, dos, да y uno Uno, dos, dos Gracias.